¿Y por qué volviste al fútbol argentino después? Porque me parecía que era un estímulo como para... O sea, no tenía ganas de nada, pero Boca es una excepción. O sea, jugar en Boca siempre uno quiere, obviamente. Así que... Y fue así, la verdad que... A pesar de que fue un semestre con lesiones y con un técnico nefasto, por todo lo demás, estuvo buenísimo.